Como ven, estoy bien acompañada por Dairán, el director de Los Ángeles de La Habana, por Lili, su novia, que se realizó, como muchos saben, el procedimiento de aumento de senos y ahora trajeron a una amiga, a Caro, para realizarse también este aumento de senos. Vamos a comenzar por allá. Vamos a dejar la caballerosidad aparte y empezamos por el hombre. Cuéntame, ¿cómo te ha dado las noches esta niña? Bueno, chica, de verdad, realmente ha sido una recuperación bastante rápida. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero no. Se ha recuperado bastante bien. Ya hoy mismo, hace una semana de haberse operado y pues ya no siente dolor ninguno. Ya puede más o menos, se ha ido incorporando a sus actividades diarias normales. Entonces, pues nada, ha sido, está contenta con su aumento de senos. Está feliz, que es lo más importante. Ahora se puede poner todo tipo de ropa que ella quiere. Y yo pienso que es un paso súper adelantado por parte de ella, por haber tomado esa decisión. Y yo, bueno, estoy súper conforme porque soy el esposo y igual formo parte de todo lo que ella representa, en este caso. Entonces ahora traje a una amiga, Caro, que es la novia de un gran amigo. Y ella también quiere hacerse el aumento. Y le decía, mira, qué mejor lugar que My Cosmary Surgery, que fue donde se hizo la cirugía a mi novio. Tengo las mejores referencias. Así mismo. Sí, tú nos habías oído, nos habías escuchado de nosotros, ¿verdad? Y ustedes en la radio y pues al ver a ella el tratamiento, lo que se hizo la verdad me llamó más la atención. Sí, ¿verdad? Y además esa sonrisa lo dice todo. Lilia de pocas palabras, ustedes lo saben. Quienes las han seguido por las redes sociales, saben que ella no habla mucho, pero miren, está feliz con esa cirugía. Y el aumento de senos de ella, de hecho, fue el que hicimos en vivo para Facebook, que muchos de ustedes lo comentaron y agradecieron ver el procedimiento precisamente. Entonces, ¿te quieres hacer el aumento de senos? Y tu esposo también está por ahí, solo que no lo pude capturar para este... Para este momento, sí. Para este momento. Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Lili, te veremos mucho por acá. Ustedes, está de más decir que recomiendan la clínica My Cosmary Surgery, si no, nos hubieran traído acá. 100%, 100%. Yo siempre, a todas las personas, de hecho, muchas personas me han preguntado qué es donde fue, cómo se hizo. Entonces, yo les he dicho que incluso yo mismo los puedo recomendar y traerlos incluso para que te vean a ti aquí. Y entonces, bueno, ya ustedes hacen todo el procedimiento que ustedes saben. Pero muy bien, muy buena atención, todo muy transparente, muy como tiene que ser. Y pues aquí, este es el lugar de nosotros. Todas las personas que se quieran hacer un aumento de senos o un transfer, ¿cómo se dice? Lipo con transfer, por ejemplo, que es uno de los más... Bueno, yo en cualquier momento vengo a hacerme algo de eso. No, tú cuando nos regalas un concierto. Cuando ustedes quieran. Perfecto. Ángeles de La Habana, chicas bellas que se quieren realizar procedimientos para seguir aumentando su belleza. Esto es My Cosmary Surgery. Señores, vamos a cantar el número más pegado en toda la nación. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, Lili. 305-264-9636. My Cosmary Surgery. No hablas, pero al menos cántas. 305-264-9636.